¡Sí! Tal vez, si tú no te quieras, quizás me hayas olvidado Guardo tan bellos recuerdos de los momentos pasados Tu llenosa cabellera, tu cara y el nombre lo llevo grabado Tal vez, si tú no te quieras, quizás me hayas olvidado Guardo tan bellos recuerdos de los momentos pasados Tu llenosa cabellera, tu cara y el nombre lo llevo grabado ¡Sabrosidad! Me duela cuando pienso que el destino A lo largo de separarnos Me quité la heredera de mis sueños Y el que te amaba entre mis brazos Me engañaban tus amigos Me engañaban tus amigos Se olvidó la buena suerte Y se rompieron cuatro lazos No tienes culpa de nada No tengo papas de boca No tengo oro de gelombia Sin haberos los arrojos Tal vez ya te lo metieras Quizás me hayas olvidado Guardo tan bellos recuerdos De los momentos pasados Tu sedosa cabellera Tu cara y el nombre Lo llevo grabado Tal vez ya te lo metieras Quizás me hayas olvidado Guardo tan bellos recuerdos De los momentos pasados Tu sedosa cabellera Tu cara y el nombre Lo llevo grabado Muchas gracias ¡Bien! ¡Somos Algunos Los Estábios! ¡Aven gracias, compañeros! Comenzamos al bolano Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.